¿El micrófono de tu celular está dañado o no funciona cuando realizas una llamada o haces un audio de voz o cualquier cosa que hagas y no funciona tu micrófono? ¿Tú no sabes qué hacer? Pues entonces aquí te traigo las soluciones en este vídeo. Bienvenidos mis amigos de PCAndroid. Hoy te quiero enseñar a cómo arreglar el micrófono de tu celular. Te voy a indicar algunas soluciones muy fáciles, muy sencillas que debes aplicar. Pero antes, como siempre, te pido que te suscribas a este canal si aún no lo haces. Actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los vídeos que voy a seguir subiendo. Dejes tu like y compartas este vídeo. Dicho eso, ahora sí comencemos. Bueno, lo primero que siempre se debe hacer cuando tienes algún problema en el celular y siempre les digo en todos mis vídeos de celulares o hablando de celular cuando tengas problemas, debes reiniciar tu celular. Esa es la primera solución. Porque muchas de las veces cuando tú reinicias tu celular, eso tiende a arreglar el micrófono o cualquier otro problema. Entonces, tú reinicias el celular y listo. En el caso de que reinicias el celular y no funcionó, vamos a la siguiente solución. La siguiente solución es coger tu celular y dejarlo descansar por un tiempo. Esto va a ayudar a que las aplicaciones que están en segundo plano se apaguen o se cierren automáticamente porque no están en uso. ¿Qué es lo que debes hacer? Vas a coger tu celular y lo vas a apagar. Y lo vas a dejar descansar durante 30 minutos. No lo debes cargar en ese momento. No lo cargues, solo simplemente lo apagas y lo dejas ahí tu celular. Y eso va a hacer que esas aplicaciones que han estado utilizando o utilizaste en tu celular se vayan a cerrar automáticamente. Entonces, simplemente vas a apagar tu celular y lo dejas descansar durante 30 minutos. Una vez que enciendas el celular después de los 30 minutos, puede ser, o muchas de las veces, funcione y tu micrófono va a funcionar. En el caso de que no funcione esto, vamos a la siguiente solución. La siguiente solución es simplemente actualizar el software de tu celular. Que este es un problema que muchos de los celulares tienen. Cuando tú no actualizas el software de tu celular, es posible que los componentes o los drivers de tu celular no funcionen correctamente. En este caso, puede ser el micrófono. Entonces, por eso es bueno actualizar. Si es que tus celulares de los viejos, de los antiguos, ya no va a haber actualizaciones. Ese es el único problema en esta solución. Porque ya los fabricantes ya no hacen actualizaciones para los celulares activos. Pero si tus celulares todavía es un moderno o tiene unos 2, 3 años anteriores, todavía hacen actualizaciones. Así que tú puedes actualizar. ¿Cómo puedes actualizar? Simplemente lo que debes hacer es, aquí como puedes ver la pantalla de mi celular, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a ir a ajustes. En ajustes vas a ir donde dice, en ajustes vas a ir donde dice acerca o vas a bajar totalmente donde dice, mira, en mi teléfono dice actualización de software te va a salir la opción. En el caso de que tú no te salga esta opción, vas a ir en la lupa o en el buscador de acá arriba, pulsas ahí y ahí vas a escribir actualización, mira, ahí está, actualización de software, mira, aquí está. Pulsas en la actualización de software y ahí te van a salir unas opciones. Todo dependerá de cada celular. Pero tú debes escoger donde dice descargar e instalar. Pulsas ahí y ahí va a comenzar a buscar qué actualizaciones. Esto lo va a buscar en el internet, por eso debe estar conectado al internet o a Wi-Fi para que busque actualizaciones que necesita tu celular. En el caso de que salga una actualización, te va a salir un botoncito aquí donde te va a decir instalar. Pulsas ahí y comenzará a actualizarse la nueva actualización. Va a comenzar a reiniciarse y apagarse tu celular. Debes dejarlo y listo, se actualizará. En este caso mi celular, como ves, está instalada la última actualización, entonces no hay necesidad de hacer eso. Si es que una vez he actualizado tu celular, puede ser, o muchas de las veces, funciona y tu micrófono va a funcionar. Pero en el caso de que no funcione, vamos a la siguiente solución. La siguiente solución es un poquito tediosa, pero lo que debes hacer es lo siguiente. Es un poquito demorosa, pero debes hacer lo siguiente. Lo que vas a hacer es ir a ajustes. En ajustes vas a buscar, aquí en la lupa, en la lupa vas a buscar, porque muchas de las veces todos los celulares no tienen, o la gran mayoría sí tienen. Pero yo te recomiendo que vayas aquí a la lupa y escribas administrador, administrar, administrador de permisos. Esta opción puedes pulsar aquí. Pulsas administrador de permisos, nuevamente en pulsa administrador de permisos, y aquí vas a buscar la opción que dice micrófono. Pulsas ahí en el micrófono, y listo. Una vez ingresaste aquí, te va a salir una lista de todas las aplicaciones que pueden utilizar tu micrófono. Escucha bien, que pueden utilizar, no que están utilizando en este momento, sino que pueden utilizar, esto es cuando están en funcionamiento. Entonces, una vez aquí, vas a ver que todas estas aplicaciones pueden utilizar tu micrófono. Para eso, yo lo que recomiendo aquí, es mira, aquí dicen con permiso, solo durante el uso. Y acá dice sin permiso. Todas las aplicaciones de acá, están sin permiso para utilizar el micrófono. Pero las aplicaciones de acá están con permiso. Estas aplicaciones que dicen con permiso, son una de estas, está interfiriendo a que tu micrófono no funcione, porque está siendo utilizada en segundo plano por cualquiera de estas aplicaciones que dice con permiso. Entonces, lo que debes hacer es quitarle los permisos, o no permitirle utilizar el micrófono. Es por eso que aquí lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a entrar en la primera aplicación, entras en la primera aplicación, y le vas a pulsar donde dice no permitir. Yo en este caso no le voy a dar en no permitir de ninguna manera, sino que simplemente le das no permitir, y listo. Le pulsas tú no permitir de ninguna manera, y vas a coger, y una vez hecho eso, vas a salirte de ahí, y vas a hacer una llamada. O vas a hacer un audio de voz, y vas a ver si es que funciona tu micrófono. En el caso de que no funcione todavía, entonces regresas aquí, y le das permitir a esa aplicación. O sea, le debes regresar los permisos a esa aplicación, para que siga funcionando como estaba antes. Sales de ahí, y escoges otra aplicación, sigues a la siguiente aplicación, igualmente le das no permitir, y una vez en no permitir, te sales de ahí, de vuelta, le pulsas en no permitir de ninguna manera, sales de ahí, realizas una llamada, y o un audio de voz. Y si funciona, pues, entonces esa aplicación quiere decir que, es la que, te está interfiriendo en el micrófono. En el caso de que no funcione todavía tu micrófono, regresas, y nuevamente le pones, permitir solo, le dejas donde estaba, ahí donde dice permitir solo con el uso de la app. Nuevamente, haces lo siguiente, otra vez vuelvo a repetir, para que entiendan. Ingresas en la siguiente aplicación, pulsas en no permitir, te sales de ahí, realizas una llamada, o un audio de voz, y ves si es que funciona tu micrófono. Si no funciona tu micrófono, si funciona tu micrófono, entonces esa aplicación, es la que está interfiriendo, le dejas tal cual como está ahorita. O sea, ya le pusiste no permitir, esa aplicación ya, no la debes, volver a poner, permitir solo con el uso de esta aplicación, simplemente le dejas ahí, y listo. Tu micrófono va a comenzar a funcionar. Pero en el caso de que no funcione, regresas aquí, le pones, vas aquí, buscas esta aplicación, y le pones permitir, solo con el uso de esta aplicación. Le pones ahí, sales, nuevamente. Por ejemplo, voy a enseñar, si es que yo le pongo esta, no permitir Instagram, no permitir me salgo, se va a eliminar de la lista, de las que tienen permiso, como viste. Entonces, yo me voy a las listas que está, si es que tú viste, escucha bien, si es que tú pusiste una aplicación, no le diste permiso, y por más que hiciste eso, no funciona tu micrófono, vas a bajar, regresas aquí mismo, para volverle a activar. Vas a buscar, y nuevamente buscas Instagram, y le pones permitir, y te sales de nuevo. Y vas a regresar nuevamente, a la lista de acá arriba. Eso es lo que debes hacer. Listo. Todas estas aplicaciones, debes hacer los mismos pasos que te indiqué, espero que lo hayas entendido. Si no entiendes, regresa nuevamente, y haces lo que te estoy diciendo. Una de estas aplicaciones, puede ser la que está interfiriendo, y tú al momento de darle no permitir, ya funcionará tu micrófono. Espero que se entienda. Ahora, si es que ninguna de estas aplicaciones, por más que hiciste eso, no funcionó tu micrófono, pues ahora vamos a lo siguiente. Lo que vas a hacer es lo siguiente, este paso es un poquito complicado. Aquí, tenemos un micrófono. El micrófono de mi celular es este de aquí, no sé si se alcanza a ver. Es un chiquito. Ese micrófono, muchas de las veces, hay dos cosas que pueden suceder. Si tú tienes estos protectores de caucho, puede ser que este protector, puede ser que cambiaste un nuevo protector, y el protector le está tapando el micrófono. Entonces no se escucha bien. Entonces, ahí debes hacer es quitar el protector, o cambiar uno que sea de acuerdo a tu celular. Si no, lo que te recomiendo es lo siguiente. Vas a coger, vas a tomar una agujita, como puedes ver, una agujita delgada, así, una aguja, mira, ahí está, una aguja. Esa aguja, vas a coger y de manera suave, la vas a introducir en el micrófono, porque es un huequito chiquito, no sé si se ve. Mira, ahí está. Entonces ahí lo que vas a hacer es meter la aguja, pero de manera suave. Metes ahí y vas a hacer, vas a moverle en círculos, así, pero suavito, no le metas, no le forces, no le pulses, no le aplastes. Una vez hecho eso, estás limpiando, a veces está tapado, con lo que pasa es que cuando nosotros nos metemos en el bolsillo, o la andamos a traer a veces en la mochila, en algún lado, se llena de pelusa, se llena de basura, y a veces cuando comemos también le llenamos de comida. Entonces lo que debemos hacer es esto, le damos giro ahí, limpiamos bien, y realizamos un pequeño soplido, para que se limpie bien. Listo, ese puede ser una de las soluciones. Muchas de las veces los celulares de hoy tienen dos micrófonos, yo tengo uno acá, y otro acá, entonces, uno abajo, el de aquí, y otro acá arriba, mira, este micrófono de acá, igualmente, coges el palillo y le haces lo mismo, digamos una aguja, no palillo, que sea delgada y le haces el mismo giro, mire, le estoy haciendo suavito, le estoy moviendo en círculos, no le estoy metiendo, sino le estoy haciendo en círculos, y listo, una vez hecho esto, estamos limpiando el mugre, cogemos, soplamos, y estará listo. Ese puede ser una de las soluciones. Si una vez hecho esto, no funciona tu celular, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a reiniciar o restablecer tu celular a datos de fábrica. Puede ser que en tu celular le entró algún virus y está interfiriendo con tu micrófono, no está haciendo que funcione bien. Entonces simplemente lo reinicias a datos de fábrica. Pero antes de reiniciar, porque muchas de las veces al reiniciar vas a perder, mejor dicho, siempre vas a perder toda tu información celular, porque borras aplicaciones, fotos, imágenes y todo. Entonces yo recomiendo que hagas un respaldo, pero no es correcto hacer un respaldo, porque si tiene virus, si vuelves a meter nuevamente ese respaldo a tu celular que grabaste, otra vez se va a meter el virus. Entonces en ese caso, antes de hacer esto, de restablecer el celular, te recomiendo que lo lleves a un técnico, a un técnico de celulares, y veas qué pasó. Puede ser que alguna vez se te entró agua en el micrófono, o tú sin querer se te metió agua, o tal vez se te metió agua sin saber, o no te diste cuenta, se cayó agua o algún líquido o algo, y eso le quemó el micrófono. Y eso hace que ya no funcione. Entonces ahí lo que es recomendable es llevarle donde un técnico. Ojo, como siempre digo, los técnicos son, muchas de las veces se cogen las piezas, las piezas nuevas de celular, y se llevan y ponen en otros. Entonces aquí es recomendable que, cuando vayas a ver el micrófono, estés siempre ahí, al lado del técnico, viendo qué es lo que hace. No te vayas, porque muchas de las veces los técnicos te dicen, regresa en una hora o dos horas. No. Tú tienes que estar ahí. Le dices, no, tengo tiempo, yo quiero ver cómo hace, lo que pasa es que no quiero dejar el celular. Si te dice no, entonces no gracias, entonces te vas donde tu técnico. La cuestión es que, esté siempre pendiente, ojo a tu celular, mientras el técnico le revisa. Si es que el técnico ya le ve, le verifica, entonces ahí, hay muchas opciones. Puede ser, si el técnico le dice, le coge sí, él va a coger y le va a cambiar el micrófono, puede ser que le cambie, o puede ser que te diga, si está bien el micrófono, entonces ahí, ahí si vienes, llegas a tu casa, y lo que debes hacer es, restablecer tu celular a datos de fábrica. Restablecer o reiniciarlo, formatearlo, para que funcione nuevamente. Eso es lo que debes hacer. Como ves, estos pasos, como te expliqué, son sencillos, fáciles, que te acabo de explicar, el cuarto paso, o el quinto, o el cuarto paso, creo que es, si el cuarto paso, el que toca ver aplicación por aplicación, es un poquito demoroso, pero, muchas de las veces, funciona eso. Y aún me ha pasado eso, de que el micrófono no funciona bien, simplemente le he reiniciado el celular, y funciona. Listo, eso es todo mis amigos, espero que les sirva este video, recuerden, les voy a dejar un videito aquí, muy, muy importante, si es que ustedes tienen problemas, con la batería de su celular, aquí pueden verlo, y les va a ayudar mucho. Eso es todo mis amigos, nos vemos hasta la próxima, en un próximo video. Chao, chao.